¡Hola, radio! ¡Hola, radio! Cuando ya está toda la banda completa, o sea, pero de todos lados. De todos lados. Somos una súper banda. Por la radio, por la tele, por Facebook, por YouTube, por todos lados. Por donde quieran. Por donde quieran. O sea, no tienen cómo escaparse de nosotros. Hay muchas cosas macabronas. Macabrones están todos los mensajes de la gente. Tenemos así, el WhatsApp. El WhatsApp está bien, pero bien lleno. Que ellos también los dejó colgado. Los dejó colgado el banco. Sí estaba bien feo. Lo que pasó ayer sí estuvo muy feo, la verdad. Se les dijo, ya se les dijo qué hay que hacer. Sí, pues sí. Se llamaba Norte. Para que no los dejen colgados y los vean con cara de... Exacto. Le cayó la quincena. Por favor, manden un saludo. A Omar Jauregui. Buenos días desde Boston, Massachusetts. Los sigo desde siempre. Me hacen sentir como si nunca hubiera dejado México. Me encantan. Mira, tienen lo mejor de dos mundos. Porque se siente como si no hubiera dejado México, pero vive en Boston. Exacto. O sea, que ha abusado. Que ha abusado también. La del café con cucaracha ganó. Bueno, es que esto, antes pues en la tele estábamos platicando de una niña chiquita que quiso hacer su fiesta temática de cucarachas. De cucarachas, ¿por qué no? Qué padre, ¿no? Qué padre son las cucarachas. Bueno, pero tenemos algunas cositas macabronas. Así es que, ¿ustedes creen que Donald Trump tenga posibilidades de regresar a la presidencia después de Joe Biden? Esperemos que no. Pues esta banda así lo recibió y yo creo que ellos esperan que sí. Fue a la narración de la pelea de Vander Holyfield este fin de semana. A la que yo quería ir. Pues qué bueno que no, porque la neta, o sea, la banda interrumpió su narración. Y la del próximo film también. Escuchen esto. Lo que sí es que ahí no se atrevería a decir que gracias a él tenemos, bueno, tienen en Estados Unidos la vacuna, porque entonces lo abuchearían, como ya ha pasado en otros. ¿Tienes otro rapidito? Otro rapidito. Tenemos que ir a corte. Bueno, muy bien, se difunde un grupo en Facebook donde desenmascaran a los infieles del IMSS. ¿Cómo? Chale, tengan, tengan cuidado, pongan la imagen. Amiga, ¿andamos con el mismo del IMSS? Dice este grupo en Facebook. No. Es un grupo privado que tiene más de 2,000 miembros, casi 3,000. Uy. Y entonces tú mandas tus bolitos. Está nutrido. Y ahí puedes ver, pues si tu novio, si tu crush, si tu esposo o esposa, lo que sea. Es infiel. Anda con otro del IMSS. No, 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 no. Es bonito. Hagamos uno aquí. Hagamos. ¿O no? ¿O no? Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. No se vayan.